Aprovechen su día. Fíjate que hay mucho revuelo ahorita en Netflix porque se va a estrenar una nueva película de Luis Estrada, el famoso director mexicano, que ya es conocido por su siempre directa y duro y a la cabeza crítica y sátiras al gobierno mexicano, con sus famosas trilogías en las que lo acompaña Damián Alcázar siempre. Se estrena una nueva película que se llama Que Viva México. Esta nueva película que viva México va a estrenarse el 16 de noviembre en Netflix y narra la historia de una familia de fifís que tienen que irse a vivir a un pueblo mágico. Entonces, bueno, no sabemos todavía, está muy hermético, muy hermético todavía lo que va a pasar en esta sátira. No sabemos exactamente de qué trata, no sabemos cuál va a ser el drama de la película, pero sí sabemos una cosa y es que le va a tirar al gobierno en turno, como ha sido siempre la historia de Luis Estrada. Lo que no sabemos es cómo va a reaccionar el gobierno en turno ante esto, porque bueno, si ya sabemos que en la ley de Herodes y con sus otras películas sobre la dictadura perfecta y el infierno, etcétera, etcétera, le tiraba directamente a los gobiernos. Sabemos que en la dictadura perfecta era directamente contra el gobierno de Enrique Peña Nieto y iba directamente al gobierno que tenía que ver con la televisora y todo lo que lo que se formó en aquel entonces y el gobierno simplemente lo dejó pasar y lo dejó ver. Yo creo que este nuevo gobierno va a estar interesante ver cómo reacciona. Pues es contra los fifís. Pues es contra los fifís y seguramente es contra la silla presidencial. Oye, está en Netflix. Va a estar en Netflix a partir del 16 de la mañana. A ver, vamos viendo, porque a mí me hay que hacer ese aliado al presidente. Pues es. Yo creo que sea una crítica frontal. Es lo que te digo, va a estar bueno ver esto. Me hace mucho revuelo la palabra de fifís. No, no. Siento que va más tirada para el otro lado que para el gobierno, pero Luis Estrada estaría prácticamente yendo en contra de sus propios principios, ¿no? Porque siempre ha sido tirarle al que esté en turno. No, no, pero ¿por qué principios? Digo, se vale. Digo, también el cambio, digo, a ver, vamos viendo. Como directores. Si nos presenta una pieza buena, bienvenida. La dictadura perfecta. Son dos narrativas diferentes. A ver, lo que fue la lideró de ser el sistema priista mexicano. Lo que fue después el infierno fue la inseguridad. Exacto. Y la dictadura perfecta fue en la manipulación de los medios. En la manipulación de los medios. Por eso. Ahora es otra narrativa, se vale. Sin embargo, te voy a decir una cosa. Yo sí veo a Luis Estrada siempre muy directo tirado hacia un gobierno. Entonces. Por eso vamos viendo. Vamos. Me encanta ver. Porque no han dicho nada. Vamos viendo. Sobre exactamente a dónde va la película. Son narrativas diferentes. Totalmente. ¿Y cuándo se estrena? El 16 de noviembre. 16 de noviembre. 16 de noviembre. En el elenco están Alfonso Herrera también. Obviamente Ana. Ana. Ahorita. Ana Torroja. Ana Torroja. No, no es Ana Torroja, pero bueno. Ana. Ana Pornicó. No. Ana Pausini. Ana es la hora. Bueno, y la primera es Ana Martín también. ¿Qué más? Hay que grabarnos en Netflix a ver estas películas mexicanas. Y hablando de directores mexicanos, también en Netflix están disponibles Amores Perros y Roma, grandes películas de directores mexicanos. Una de Alejandro González Iñárritu, la otra de Alfonso Cuarón. A la gente que no haya tenido la oportunidad de ver buen cine mexicano. También está disponible Babel. Babel también. Están todas las de mi novio Gael García, las que ha grabado con directores mexicanos. ¿Tu novio? Mi novio. Es mi novio Gael García. Un saludo, mi amor. Alguien va a tener problemas en casa. Gael. Seguramente Gael. Lo digo muy segura, ¿no? Lo digo muy segura, pero bueno. Lo digo muy segura. Bueno, con eso cerramos entonces. Con eso cerramos. Es tiempo de ver películas. Buen cine mexicano. Muy buena recomendación. Muy buen cine mexicano, la verdad. Siento yo que estas recomendaciones en Netflix, sobre todo todas ellas, hablan para todos. Todo el mundo nos puede ver. Excelente. Gracias. Gracias.